Que el vejín que me hicí Ya que el vejín que me hicí Alcón, alcón Fue como el vejín que me hicí Alcón, alcón Y yo pescaré, tomaré Que el teme estará aquí Y le daré las llaves Con el pelo pan, peca y bosque en el mundo, yo cantando me directo, este es el mismo, que el pueblo de Toyota, me acalpaste de lo que somos en ellos, que el pueblo de Toyota, me acalm usted. ¡Gracias!